Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este lunes el Banco Central de Chile dio a conocer el IMASEC correspondiente al mes de marzo. Para ahondar en esta y otras cifras estamos junto a Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica. Luis Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Un 2,8% creció la actividad económica en el tercer mes del año. ¿Qué expectativas tenían ustedes? La verdad es que el mercado está operando con una hipótesis de algo en torno a 3%. Nosotros veíamos un poco más, teníamos un 3,2%, al final fue un 2,8%. Pero más que esa cifra yo creo que la sorpresa estuvo más bien por el lado del crecimiento mes contra mes desestacionalizado que fue negativo. Nosotros pensábamos en un 0,2% positivo y al final fue un menos 0,2% negativo. Y para los tres primeros meses del año con este IMASEC, ¿cierto? La economía avanzó un 2,4%. ¿Qué expectativas tenían ustedes? Mira, la verdad que algo bastante parecido. Obviamente, dada nuestra expectativa de IMASEC, nosotros pensamos que podría haber sido algo mejor, pero de dos maneras bajo 3%. Ahora, el 19 de mayo se va a conocer la primera revisión oficial del PIB, que debe ser cercano al promedio de los tres primeros meses. Ahora yo creo que prácticamente está garantizado que el crecimiento de este primer trimestre va a estar por debajo del 3% de todas maneras. ¿Y qué debiéramos esperar para el IMASEC del mes de abril? Bueno, para abril, la verdad, y en general, el segundo trimestre no debiésemos ver grandes diferencias respecto a este primer trimestre. Tal vez una o dos décimas más de crecimiento. Pero donde debiese estar especialmente la mayor diferencia en términos de dinamismo debiese ser hacia adelante, particularmente el segundo semestre y más particularmente aún durante el cuarto trimestre, que debiéramos ver un poquito más de aceleración. Ya vimos el Banco Central, ¿cierto? De Chile en el último IPOM hizo una fuerte recorte en la proyección de crecimiento para este año, algo similar a lo que han hecho algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con todo esto, ¿qué proyecciones tienen ustedes para el PIB de este año? Nosotros tenemos un rango bastante parecido al del central, aunque creemos que el sesgo negativo va a estar un poco más marcado. Nosotros estamos pensando en un crecimiento en torno a 3.2, 3.3. Esa es nuestra proyección punto para este año. Esta semana también se conoce otro dato de relevancia aquí en Chile, que es el IPC del mes de abril. ¿Qué proyecciones tienen? Nosotros tenemos un 0,2%. Esa es nuestra proyección. ¿Y para la inflación de este año? Para la inflación nosotros estamos pensando algo cercano al 3. La verdad es que tenemos un rango en este minuto entre 2.9 y 3.1 y más bien centrado en 3%. El mercado en este minuto está un poco por debajo del 3.4. Hace un minuto estuvo en 3.5. Más atrás estuvo bastante más bajo. La verdad que ha habido harta volatilidad. Ha ido subiendo su estimación. Lo que pasa es que han habido varios shocks con signos distintos. Tenemos el tema del tipo de cambio, los combustibles, los efectos inflacionarios que va a traer la reforma de los impuestos que van a entrar a correr este año. Y por otra parte está todo el tema de la desaceleración. ¿Qué efectos va a causar sobre los precios? Nosotros al final creemos que va a primar precisamente esto último. La desaceleración, especialmente a partir del segundo semestre, nosotros creemos que va a tener efectos bastante importantes por el lado de los servicios. Y también va a obligar al comercio a avanzar un poco más y transmitir o no mayores alzas. Por un tema que probablemente las ventas van a estar un poco más débiles de lo que estamos viendo hoy día. Con todo, creemos que el IPC de este año debe estar perfectamente en un 3 y no más allá de 3.1. Eso es lo que estamos viendo. Y ya como temas externos que también se han visto, que han tenido su efecto en la bolsa de Santiago, ¿cierto? Que ha sido el tema de China principalmente, donde también hemos visto cifras de desaceleración y sobre todo en el sector de manufactura. También hay que tener en consideración lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es como un contraste entre lo que ocurre en China y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más debería pesar aquí en nuestro país? Bueno, ciertamente por toda la relación que hay de comercio exterior, todo el sector minero, China es importantísimo. Ahora, las cifras que ellos han sacado, al menos las oficiales, no han sido malas. Muy por debajo de lo esperado tampoco. Claro, o sea, han estado incluso un pelo más arriba de las expectativas y bastante en línea con las proyecciones oficiales que tiene el gobierno chino, que es crecer este año un 7,5%. De hecho, el PIB del primer trimestre estuvo una o dos décimas por debajo. Sí, fue 7,4%. Exactamente. Por lo tanto, es perfectamente lograble esa meta y nosotros creemos que con un crecimiento en torno al 7,5%, que es precisamente la meta oficial de China, no debes ver grandes fluctuaciones o, mejor dicho, no debes ver una tendencia muy clara a la baja en lo que son los precios del commodity, particularmente cobre. Nosotros creemos que perfectamente el cobre puede terminar este año en un promedio en torno a 3,05 dólares la liga, lo cual sigue siendo un precio bastante bueno en términos históricos. Ahora sí, lo que nos podría afectar no solo a Chile, sino que a todo el resto de los países sudamericanos es el tema de la fe del retiro de los estímulos. Bueno, eso ya está bastante internalizado. De hecho, en la última reunión se recortaron los estímulos en 10.000 millones más. Eso implica que a comienzos o a mediados del último trimestre de este año va a finalizar lo que se conoce como los famosos quantitative easing. Y también ellos han sido bastante claros en anunciar que las tasas van a empezar a subir probablemente a mediados del próximo año y a un ritmo que ellos han catalogado como inusualmente gradual. O sea, muy lentamente. Y eso está perfectamente internalizado y eso es así. Y tal vez la única duda que hay hacia adelante es cuán rápido va a ser al final la velocidad con que van a subir la tasa. El temor que hay, claro, es que a lo mejor puedan ir subiendo más rápido de lo previsto. Y por eso, por ejemplo, cuando salen estas cifras de creación de salario, hay mucha volatilidad, suben las tasas, bajan las tasas, hay mucha volatilidad entradía hasta que vuelva a encauzarse. Y generalmente el mercado se encausa más o menos lo que ha dicho la Fed. Y por lo tanto, la duda hacia adelante es que la velocidad va a estar muy determinada por un factor bastante puntual, que es el tema de la inflación. O sea, ¿y cómo van las expectativas de inflación? Eso sigue muy baja en Estados Unidos. Exactamente. Si la inflación se demora en converger al 2% o si las expectativas se mantienen bastante acotadas, hay que creer la directora del Forward Guidance en el sentido de que las tasas van a subir muy lentos a adelante. Por lo contrario, si la inflación o las expectativas empiezan a acelerarse, el mercado va a tender a no creerle a la Fed y va a tender a subir las tasas un poco más rápido. Y eso a nivel de países emergentes, por supuesto, nos podría golpear algún extra. Luis Felipe, ya volviendo nuevamente a terreno local, en la última reunión el Banco Central decidió mantener finalmente la tasa en un 4%. ¿Cuándo creen ustedes que podría bajarla nuevamente? Tan pronto como la próxima semana, en la reunión de este mes. De este mes. No sé si es la próxima semana o es la siguiente, pero creo que es la próxima semana. Sí, nosotros creemos que el recorte de ese darse en el mes de mayo, muy en línea con esta un poco menor actividad de lo que se esperaba, que confirma un incendio de desaceleración un poco más, tal vez, brusco de lo previsto, y también en línea con una expectativa de inflación que está bastante anclada en tono al 3% y también con un IPC de abril que no debe seguir más allá del 0,2%. ¿Y cuándo creen además que podría volver a recortarla? ¿Creen que se podría dar un escenario para que bajara aún más? En Euromía, nuestro escenario base es que por lo menos van a haber dos recortes más. O sea, el de mayo y posiblemente otro más. Y otro más que puede ser junio o julio. Ese es más o menos nuestro camino hacia adelante. Y creemos que está en juego más recortes, probablemente un tercero, y va a depender también de la severidad de la desaceleración que estamos viendo ahora y si hay respuesta también hacia adelante, especialmente por el lado de la inversión. Lo cual es como la duda... Ese fue uno de los temas más comentados luego del IPC. Bueno, y también por todo el escenario político también que está en jaque a todo este tema. Y también no hay que olvidar que dentro de las proyecciones, tanto del Banco Central como buena parte de los analistas, nosotros nos incluimos, el segundo semestre nosotros implícitamente tenemos una aceleración de la economía que va a permitir alcanzar un crecimiento por sobre el 3%. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos... Con lo que se ha visto hasta el momento. Con lo que se ha visto hasta el momento no llegamos al 3%. No se acercan, claro. Entonces, implícitamente hacia adelante tiene que haber un repunte y lo cual va a depender mucho, por supuesto, del tema de la inversión y también del gasto público y estos otros factores. Luis Felipe, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IMASEC y otras cifras que se van a conocer durante esta semana. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una nueva entrevista aquí en DFTV.